Dejé esperanzado de que ya hay unos centavos para comprar un frijolito que vale tres y unas aguitas que valen dos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y yo viví en la zona 1 y ahorita tengo 3 años de vivir en la zona 6, allá alquilamos, pagamos 300 cada uno. Ayer se venció los dos meses de cuarto y el señor ahí nos está, como se llama, empujando para que paguemos, pero no hay manera de pagar porque estamos esperando el trámite que se hizo en la municipalidad, pero estamos viendo que está un poco, un poco rechazado, pero parece que ya pasaron el dinero allá, finanzas, pero no sé si será cierto. Mi hermano, allá lo dejé esperanzado de que ya hay unos centavos para comprar un frijolito que vale tres y unas aguitas que valen dos. Les agradezco pues a la gente que como me conocen, si me van dando mis centavitos. Y los cuatro de lunes comencé a venir aquí y casi no he bajado de los 60. Y los cuatro de lunes comencé a venir aquí y casi no he bajado de los 60. Gracias por ver el video.